Al decir que Majo es una gran compañera, es una gran trabajadora incansable y que bueno, yo vengo trabajando hace muchos años acá en los BAC y todo pero la verdad que sos una gran compañera, siempre venís con buena onda siempre venís a trabajar con la mejor, siempre tenés una información siempre tenés un chistecito en el pasillo, así que a mí y a los dos nos ha encantado compartir con vos Bueno, la conocía de cuando había estado en el bailando y demás pero este año la verdad es que tuvimos un vínculo más fuerte y siempre divina, buena onda, consejera, así que gracias Gracias a ustedes, son grandes personas y la verdad me dio mucha felicidad compartir este año con ustedes Toda gente nueva, o sea vos no Marce porque... Bueno, pero en un piso compartirla Pero en un piso sí, y la verdad que fui muy feliz Al principio me asustaban, viste, las compañías que ya, Nina, Silvina, Iglesia, todo Pero todas divinas, la verdad, hermosas Quiero mucho, no me gustan las despedidas, así que... No, es como un hasta luego Y gracias, gracias por la generosidad, los quiero mucho Bueno, muchas gracias Bueno, Fer, tardamos 20 años en trabajar juntos porque veníamos planeándolo porque ya, siempre cuando la misma anécdota, la Tauro y yo éramos los frívolos y ya era la periodista intelectual de Clarín en ese momento Me querían llevar al programa de Lucho Avilés Yo decía, no Yo decía, chismento, no, yo y escribía divino, nosotros leíamos las notas pero bueno, tardamos 20 años pero la trajimos para este lado Bueno, también para mí fue un placer Tal mal no te va No, 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 por suerte igual no acepté lo de Lucho Avilés Caí mejor parado No, estoy muy contenta, la verdad, todos muy buenos y las mujeres siempre van a contar conmigo para lo que necesiten aunque no nos veamos nunca más, siempre voy a estar ahí para ustedes y para los hombres también Me van a necesitar menos Bueno, saludamos Flavio va a mostrar su ropa porque vino Está muy ajustada la cintura No, no, pará El elástico tiene que ir más para adelante Ah, porque es entero Claro, porque parece un pantalón, una camisa, pero no, es un enterito Está muy europeo, Flavio Pero no es lo que me voy a poner esta noche, yo voy a cambiar Te imagino caminando en París así No, bueno, afuera sí me lo animo a poner acá, me gritan de todo Bueno, qué decir de Flavio, Flavio para mí es familia para mí es un honor que hayas compartido, que hayas aceptado estar en este programa cuando los chicos me dijeron No, pero Flavio, en principio como tenía tan trabajo yo decía, no vendrá un par Empezó como una invitación Claro, no vendrá una vez por semana, una vez por semana a evaluar el bailando y le gustaría estar Entonces bueno, me puso muy feliz Sabés que te adora a vos, a tu hijo, a toda tu familia Y acepté porque justamente estás vos, porque te amo Ah, no era por mí No, por vos no Y la verdad que nada Vayaste bien, la pasé muy bien Gracias a eso, conocí a esta mujer que es maravillosa que la amo, que la quiero mucho Gracias Y a toda la gente que trabaja acá Y la gente de atrás porque a veces uno está acá adelante pero toda la gente de atrás los cámaras, la producción, todo son gente re generosa y que nos cuida todo el tiempo y eso está buenísimo Esta empresa se caracteriza por eso por ser un grupo de gente que viene a trabajar con mucha onda y siempre le ponen pilas Siempre, en el área que sea de la empresa Siempre, que trabajan hace tanto tiempo y creo que nunca mejor he puesto el nombre La Flia, ¿no? Después de tantos años, de tanta gente trabajando Déjame decir que para mí también fue un gran honor y orgullo estar este año No, pero vamos a cerrar porque sos la conductora Bueno, bueno, voy a cerrar Ok, ok Después lloramos al final nosotros Escudero, yo te pedí a vos Yo la pedí a Escudero Vamos El culpable soy yo Yo la pedí a Escudero Quiero que esté Así que nada, la conozco de que es re chiquita Mi primera temporada de teatro la hice con vos a mis 19 años en Carlos Paz, justamente donde estoy también esta temporada Y bueno, en mi primera vez como panelista me desvirgaste dos veces, Polina ¡Epa! ¡Silvi! Sí, bueno, Polina me desvirgó ¿Qué voy a hacer? ¿Está viendo mi hijo? ¡Qué desfile! Es como una sobrina Por el momento yo sé que me odia Por el momento yo la odio a ella Nos abrazamos, hablo con la madre, lloramos Mi mamá te quiere mucho más Mi papá también Lo ama, Napolino Pero con Carmen tengo como un diálogo más fluido Ahora tengo que pasar el teléfono porque me hackearon y ya no tiene más mi teléfono Ah, le tengo que pasar el teléfono Por eso hace como dos meses que no hablamos Por eso no te habré escrito para Navidad Claro, porque hace dos meses que no hablamos Así que nada Un placer haber estado en este programa Después de tres años no haber trabajado en Ideas Ahora la flía Los chicos Todos Gaby Que nos hemos odiado Diez años atrás ¿Quién no odió a Escudero a una vez siete años? Levanté la mano Escuchame Y quiero bailando entero Yo quiero que esté bailando entero Es nuestra poza para los 30 años Tenés que volver y hacer el certamen Pero me llevo amigas Majo Fernanda Sanina Que hoy no vino Pero también Merit Hablo de las mujeres Que hicimos un grupo Lindo Un grupo re lindo de mujeres Ahí en los camarines apoyándonos Bueno, obviamente Flavio Marce también Y tincho Así que gracias Por este lindo programa Y este lindo año Bueno, y todas las noches trabajando Y todos los días Martín Hasta la madrugada Haciendo los vacas Unas notas divinas Gracias Dándolo todo Toda la gana Para mí me niñas Se la pasé bárbaro Un placer conocerlos Porque a muchos no los conocía A vos Marce Poco de las notas El último año Pero nada Un gustazo Atrás de cámara Tengo amigos La verdad que es un placer Yo vengo acá a reírme Me divierto muchísimo Y creo que no hay mejor combinación Que eso Que trabajar y pasarla bien Que no pasa en muchos lugares Yo acá sí A mí me pasa eso Lo tengo que decir Y después porque tengo gente Que quiero mucho Majo, Gabi Como siempre Que le agradezco cada oportunidad A ustedes dos Por cada mención Y para mí fue un año Perfecto Perfecto Bueno, y también No está con nosotros Yanira Torre Porque estaba En un compromiso Y Sol que ya está En Mar del Plata Con la señora Carmen Barbieri Les mandamos un beso A nuestras compañeritas Que también Cada uno tomará Un rumbo diferente Ahora ya estamos Con las maletas Preparadas Pero nada Quiero que querés decir algo Vos también Para cerrar Yo ya estoy Emocionada Nada Para mí fue una gran oportunidad Este año Algo nuevo para mí Así que gracias A todos Por ahí al principio No fue fácil Eran todos muy fuertes Pero gracias Gracias Y fue un placer Haber compartido con vos Mi vida Gracias Gracias a Fla También que no nos conocíamos Y a todas las chicas Que lo más Y que me acompañaron Y que lo disfruté Muchísimo De verdad Bueno Qué decir de todo Yo qué decir de vos Ya todo el tiempo Lo estoy diciendo Que es una gran compañera La primera vez que trabajamos Y creo que me llevo Una amiga Una persona excepcional Con una familia divina Así que nada Acá te quedé todo el mundo Viste Es una decisión unánime Como decimos en el jurado Así que nada Y agradezcamos por favor Primero Sobre todo Yo quiero agradecer A Marcelo Tinelli Que confió en mí en particular Para este proyecto Lo mismo digo Hace 12 años que trabajo Igual que al Chato Y a Fede Que son como familia Nos divertimos La pasamos divino Igual simbolizo en Gaby Fernández A toda la producción A todas Porque todo el mundo Trabaja muy bien Hay mucho trabajo Atrás de este programa Y de Showmatch Y de verdad Que todos ponen garra Y corazón Y lo mismo Gracias a Marcelo Por haber confiado en mí También Al Chato A Fede A Gaby Gaby que trabaja Horas incansables Pero horas incansables Se quedan acá Hay que aguantar estas locuritas Gaby Se quedan acá Y es un programa Que casi nunca lo dijo Pero tuvo muy buen rating Todos los meses Sí Todos los meses Fue lidero En el horario El programa más El espectáculo Más visto Más visto Y nunca lo dijimos Así que Hay que impactar Para todo A esta producción Y gracias a todo el equipo De producción A Gaby Que se queda hasta las 3 de la mañana Con todos los chicos Laburando para armar Todos los tapes Al Maguito No me dio un día De nadie Hasta las 3 de la mañana Todos los días Se quedan Para armar Nuestro director Que nos ha Cuidado Como nadie La luz divina Y nuestro iluminador Que sin el iluminador Yo no hubiese venido Directamente Así que Al señor Adorno Mi respeto Muy le agradezco Que te lo hago Mi respeto Al señor Adorno Que donde yo vaya Va a estar siempre conmigo A todos los chicos A los cámaras Están divinos Siempre Estamos en la onda Gracias Vamos A las chicas de make up A toda la gente Maquillaje 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 Yo en particular A mi asistente A Matías de Simone Que me van a hacer 15 años ¿Cómo te aguantas? ¿No escriba el libro Con tu asistente? Nosotros no tenemos que ir del país Y déjame agradecer A Maitu, Irasu Y a Katu Que también Siempre me ayudaron Con todo el vestuario Todos los días Para estar divina Gracias Por supuesto A todo el 13 Le agradecemos a Adriana A Pablo De Vila Y a Coco Fernández Que son grandes amigos Que nos quieren tanto Nosotros los queremos a ellos también Así que Brindis Brindis Brindemos Por un país Por un país Buen año Salud Todos ustedes Vamos adelante Salud Amor Salud Salud Chicos Salud Buen año Salud A los ojos Nos vemos Nos vemos muy pronto Chau Chau Chau